Díganle al DJ que le ponga más, pa' que se ponga a sudar Pa' pensarla bien, ella se porta mal, cuando suena el backup, backup Cuando suena el backup, backup Cuando suena el backup, backup Mami, te estoy bailando de diez de horas, de aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio está de moda y yo te quiero sola Mami, te estoy bailando de diez de horas, de aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio está de moda y yo te quiero sola Pa' bailar, pa' bailarme así Rompe cadera cuando se pone salvaje, moviéndose a éxitos de equipaje La pista se pone territorio de alto voltaje, pa' rimarse y que llenarse de coraje Te estoy bailando de diez de horas, de aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio está de moda y yo te quiero sola Mami, tu flow de barrio está de moda y yo te quiero sola